¡Otro lado! Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos ¡Arriba los brazos, chicos! Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile del tucanazo ¡No le peguen al tucan, che! ¡No le peguen! Bailemos con el tucanazo Levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucaazo Bailemos con el tuca Levanten bien los brazos Bailemos con el tuca, 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 tucaazo Y a bailar todos por un lado ¡Eso, Marcelo! ¡Eso, Marcelo! ¡Eso! ¡Lo vamos con el putano! ¡El otro lado! ¡Arturo, no le pegues al tucan! ¡Arriba los balitos! Se mueven todos Se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo ¡Defiéndalo, Trumpi! Este es el baile del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile ha contactado Y ahora sí cantamos todos juntos, chicos Bailemos con el tuca Levanten bien los brazos Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucanazo Bailemos con el tuca Levanten bien los brazos Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca ¡Para un lado! ¡No le siguen al tucan, por favor! ¡Vamos, Marcelo! ¡Un otro lado! ¡Arriba los balitos! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡No le siguen al tucanazo! ¡Gracias!